Me voy con el lucero de mañana Cuando el sereno ya no caiga Y que no sientas mi adiós Y así, con el dolor de no tenerte Y con un beso en tu frente Me alejaré de aquí De ti, tanto desprecio ya me mata De tanto amar a quien no me ama Y sigo loco por ti No vale la pena, corazón Amar a quien no te ama como ayer Busca tu sendero y camínalo Te darás cuenta que siempre yo te amé Me voy con el lucero de mañana Cuando el sereno ya no caiga Y que no sientas mi adiós Y así, con el dolor de no tenerte Y con un beso en tu frente Me alejaré de aquí De ti, tanto desprecio ya me mata De tanto amar a quien no me ama Y sigo loco por ti Y sigo loco por ti No vale la pena, corazón Amar a quien no te ama como ayer Busca tu sendero y camínalo Te darás cuenta que siempre yo te amé Te darás cuenta que siempre yo te amé Te darás cuenta que siempre yo te amé Y sigo loco por ti Y sigo loco por ti